El FBI ha entrado a registrar Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en Florida. Así lo anunció el propio exmandatario en un comunicado en el que, además, mencionó que nunca antes le había pasado algo así a un presidente en el país. Dijo también que la redada en su casa no había sido anunciada y tampoco necesaria ni apropiada. Según Trump, un asalto como este solo puede suceder en países rotos del Tercer Mundo. Acusó a la Fiscalía de mala conducta y denunció la militarización del sistema de justicia. También el ataque de los demócratas radicales de izquierda, que según él, desesperadamente no quieren que se postule la presidencia en 2024. Según el New York Times, el FBI estaría buscando documentos oficiales en la residencia de Florida del expresidente. Según la versión del diario, estos documentos incluirían, entre otros, material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haber lo entregado al archivo histórico como manda la ley.